hola chicas cómo estáis en este nuevo vídeo os traigo ropa fina elegante sofisticada para cuando queramos ir muy arregladas es ropa elegante fina y sofisticada pero que podemos llevar para el día a día no precisamente para ocasiones demasiado especiales algunas dentro de la elegancia y sofisticación que tienen es ropa con un estilo ligeramente casual como podéis ver están todas las tendencias de colores de moda que se van a llevar este otoño invierno 2020 y 2021 y también hay tonos neutros todos ellos combinados con muy buen gusto y elegancia entre sí el rojo un color estrella de la temporada los colores tierra y marrones los burdeos el blanco y el negro por supuesto una suscriptora me preguntó cuál era el color burdeos de que tanto se está hablando esta temporada el burdeos no deja de ser un color granate se le llama color vino burdeos o granate es un rojo muy intenso y muy oscuro un color precioso bueno también se le llama borgoña y está muy en tendencia esta temporada de otoño e invierno y como podéis ver los colores tierra los colores café también se están viendo muchísimo el tono deja combinado entre los tonos tierra quedan muy elegantes el camel por supuesto el color camel es un tono que se lleva siempre es bueno tener un bolso unos zapatos o un cinturón en este tono y combinarlo con los demás colores que tengamos en nuestro armario queda bien con todos con el gris con el negro con el blanco y da un aire muy elegante fino y sofisticado al look y si no fijaros en todos los outfits que incluye un bolso o un cinturón en color camel la elegancia el estilo y la sofisticación que le dan este por ejemplo no me digáis que es precioso combinado en un rosa empolvado el negro por supuesto el animal print creo que os lo he comentado que a mí antes el animal print no me acababa de encajar y de tanto verlo la verdad es que me está empezando a gustar muchísimo empecé con pequeños complementos un fular un cinturón unos pendientes de animal print unas bailarinas y al final el año pasado llegué a darme un vestido y la verdad lo he llevado muy a gusto gabardinas como veis se llevan todos los estilos de gabardinas es una prenda muy elegante clásica y que la podemos combinar absolutamente con un abrigo en cambio es un fondo de armario que sería bueno tenerlo si lo compramos de estilo clásico lo vamos a tener muchísimos años en el armario y las gabardinas también están marcando muchísima tendencia como habéis podido ver hay muchísimos modelos y seguro que encuentras el que se adapta a ti yo tengo una que no es excesivo no es excesivamente larga pues yo soy más bien bajita y una gabardina muy larga me acorta la figura es por debajo de la rodilla y la verdad es que la combino de muchísimas maneras la compré hace dos años y la verdad creo que va a estar en mi armario muchísimos muchísimos años más bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo